Bueno y pasando ahora a otro tema que ha sido discusión en el país, la propuesta a legalización de la marihuana. Hoy la Fortaleza no se comprometió con esa medida del senador Pereira, pero apoyó el debate público que se ha generado. Rafael Lenín López nos dice más. La Fortaleza respaldó un debate sobre la legalización de la marihuana, aunque el gobernador no apoyó el proyecto pendiente en el Senado. Por supuesto no tengo problema en que se abra un debate público y una discusión pública sobre las posibilidades, beneficios o contraindicaciones de una medida como esa. Pero no está en los esfuerzos que está realizando mi administración. Sin embargo el gobernador evadió dar su opinión personal sobre el tema. Más temprano aquí en La Fortaleza el director ejecutivo de AMSCA, Salvador Santiago, aceptó que favorece la despenalización de la marihuana como propone Pereira y como han hecho otras tantas jurisdicciones. Tampoco apoyó abiertamente la medida, pero sí la discusión el secretario de Justicia. Yo creo que vale la pena que se discuta el tema, me parece que sí, no es la primera jurisdicción donde se está haciendo, ha habido otras jurisdicciones donde se está discutiendo, se ha limitado administrativamente a una penalidad administrativa. Es decir que yo creo que el pueblo de Puerto Rico podría discutirlo y ellos decidirán en el sentido del proceso legislativo. La propuesta pendiente de discusión en una comisión senatorial propone legalizar la posesión para consumo personal de una onza o menos de marihuana entre mayores de 21 años. El proponente, el senador Pereira, se mostró satisfecho con la reacción del ejecutivo. Me parece muy bien que el comandador esté dispuesto a darle espacio a la conversación pública, de eso se trata el progreso. Pereira dice continuará adelante con su medida. Rafael Lenin López, Noticentro.